Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al nuevo tutorial de TC Solutions y bueno estamos aquí para explicaros un poquito un programa de copia de seguridad, de copia de archivos, de carpetas, de lo que queramos y nada, vamos a descargárnoslo, vamos a entrar en google mismo, vamos a descargar de la página oficial o desde mi página web, ya como ustedes queráis. Para explicaros un poquito en qué consiste este programa, un programa de copia de seguridad, básicamente, no tiene mucho misterio, pero hombre, tiene unas tantas cosas que me ha resultado llamativo, ¿no? Llamativo, se llama Uranium Mac, ¿vale? Le damos aquí, vamos a enter, ¿vale? Bueno, esto así, que vale, queda muy bien, perfecto. Le damos aquí, en primera página te sale, ¿vale? Aquí tenemos los productos y aquí tenemos información sobre el producto y nos vamos a Uranium Vacuum Free, que es el activo, ¿vale? Aquí tenemos las especificaciones, ¿vale? Como dice aquí, es un software muy fiable, ¿vale? Y tiene una planificación completa, ¿no? Te puedes notificar al correo electrónico cuando ha hecho una copia de seguridad, ¿vale? Y... etcétera, claro, lo puedes hacer en varias copia de seguridad, en diferencial, en incremental, completa, de un archivo, de una carpeta entera, a donde tú quieras destinarlo, el destino puede ser cualquier destino, cualquier origen, o sea, son ilimitados los orígenes y destinos, ¿vale? Pues ahí vamos a descargarnos el programa, ¿vale? Pues tenemos 21 días de prueba de la edición Gold. La edición Gold es una... es una versión que trae varios... vamos a leer lo que trae, ¿no? La versión Gold, a verlo. Y esta vez, la versión Gold, pues a ver... incluye, mira, incluye un cliente de FTP, sistema de detención por correo electrónico y un sistema de informes completo. Solución eficaz y diseñada para proteger entrambles. O sea, la... la versión Gold, la única solución... a ver... a ver... esto tampoco tiene... tiene mucha peculiaridad, o sea, es igual que la Free, cambian unas cuantas cosas, pero tampoco tienen mucha diferencia, ¿no? A ver, pues tenemos ya descargado el... el archivo, ¿vale? Lo instalamos. Vamos a instalarlo in session, o sea, en directo. ¿De acuerdo? Vamos a intentar... Yo estoy intentando hablar un poquito más lento para que entendamos lo que quiero... lo que quiero explicar, ¿no? Lo que vamos a aprender, ¿no? Porque si no, en los artículos tutoriales era muy... muy rápido explicante, a lo mejor no se explicaba bien, no sé, ¿sabes? No se entendía bien, cualquier cosa, ¿no? Yo estoy rápido hablando. Vamos a que sí, ejecutamos. Permiso, español, por supuesto. Siguiente, aceptamos el acuerdo, que nunca no lo leemos porque esto no se lo va a leer nadie, incluso. O sea, habrá gente que se lo lea porque está aburrido, pero... es un aspecto de licencia. Aceptamos, el director de instalación, y si queremos que aparezca el menú inicio, le damos a que sí, un tablet de selección como levante, y creamos el icono en el escritorio. Siguiente, instalado. Vale. Ya está instalado. Y bueno, le damos a escutar, ¿vale? A ver. Pues a ver, tenemos aquí el entorno, ¿vale? El entorno gráfico de Eurail Mata. ¿Qué vamos a hacer aquí? Primero, vamos a ver. Primero vamos a hacer una cosa. Vamos a minimizar esto, ¿vale? Y vamos a crear una carpeta de ejemplos. Una carpeta de ejemplos, ¿vale? Por ejemplo, en el disco D, no se va a poder, ¿no? Bueno, vamos a formatearlo. Mira, la formateamos, ¿vale? Un 6 giga, bueno, mejor no. Vale, lo quitamos aquí. Vamos a ver. En disco D, mismo. O en documento, en documento. Vamos a un documento, ¿vale? Hacemos una carpeta que se llame... Copia de seguridad. Archivos importantes, se me llama. Archivos importantes. Vale, mismo, ¿vale? Y ahora aquí vamos a poner los cuantos archivitos. Vamos a poner... Este mismo. A ver, en plan, así, ¿sabes? En plan, que no ocupe nada. Este mismo, así. A ver, vamos a poner otro más. Y este mismo. Ahora escribimos algo adentro para que hay que huelar algo, ¿sabes? No ocupe nada, casi nada, pero bueno. Así mismo, para que ocupe algo, ¿sabes? En plan, así. Y esto. También así, así. Un poquito así, un poquito así, un poquito así. Y ya está. Eso para escribirlo va a ser la prueba, ¿vale? De que hace la competencia. Está bien. Aquí tenemos ya el directorio, ¿vale? De archivos importantes. Sería en documentos. ¿Vale? Y aquí vamos a hacer otro directorio, ¿vale? Que se va a llamar uranium, ¿vale? Por ejemplo, uranium, ¿vale? En el escritorio mismo. Bueno, podemos crearlo en cualquier lugar, pero vamos a crearlo en el escritorio, ¿vale? Para empezar, lo que vamos a hacer es, le damos a nuevo, ¿vale? Le damos a un nuevo backup. Se va a llamar archivos importantes. Copia de archivos importantes. Importante, ¿vale? Y lo mismo, ponemos aquí. Lo mismo. Aplicamos, ¿vale? Aquí tenemos varias opciones. ¿Qué opciones tenemos? Bueno, mira. Podemos empezar. Bien. Pulse aquí para añadir carpetas o archivos a un backup, incrementar o diferencial. Eso lo que va a hacer es copiarnos. Una vez. Una copia completa de toda la carpeta, ¿vale? Y seguidamente, si vamos a hacer otra copia de seguridad, lo que nos va a copiar es los archivos que sean diferentes. O sea, los archivos nuevos que vayamos añadiendo a la carpeta. ¿Vale? Es decir, archivo no lo que copiamos, el backup lo que va a hacer es añadir esos archivos nuevos. No los anteriores, o sea, no los completos, ¿vale? No la copia de seguridad completa. Se va a hacer una vez y después todas las demás. Entonces, vamos a seguir. A ver, le damos a dar a... Si queremos añadir, por ejemplo, vamos a añadir un archivo, ¿no? Pulse aquí para añadir archivo. Le damos aquí, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es añadir el directorio donde está, a ver, bibliotecas, ¿vale? En documentos buscamos y la carpeta archivos importantes. Esta la marcamos, ¿vale? Y le damos a... Ok. Ya estaría añadida aquí, ¿vale? Archivo de seguridad tiene ya listo para la carpeta de seguridad. Vale. Una vez que tengamos esto, lo que vamos a hacer es meternos otra vez en... En aquí, ¿vale? Y ahora le damos... Vamos a añadir el destino. Que sería en el escritorio, ¿vale? Aquí, Uranium. Aceptamos, ¿vale? Y ya tendríamos el destino. Vamos a probar a hacer una copia. Vamos a añadir un nuevo elemento de una copia diferencial. ¿Vale? Vamos a añadirla. Añadir. Vamos a buscar la carpeta de documentos. Mis documentos archivos importantes. Le damos a aceptamos. ¿Vale? Aquí tendríamos ya la carpeta para copiar. ¿Aquí qué vamos a hacer? A ver. Aquí va a empezar. Vamos a hacer el... Vamos a ver. Esto va a explorarlo, ¿vale? Aquí vemos el destino donde tenemos que guarde la copia de seguridad. Uranium, ¿vale? Copiar la carpeta de abajo en los destinos habituales. No comprimir elementos en este destino. O sea, podemos comprimir el archivo en un archivo zip. ¿Vale? Para que ocupe menos. ¿Vale? Entonces le damos. Y podemos incluso cifrarlo. O sea, podemos cifrarlo y comprimirlo. Después elegimos el tipo de vaca. ¿Vale? Puede ser incrementar o diferenciar. ¿Vale? Ya a nuestro gusto. Le damos, por ejemplo. Vamos a hacer una incremental. ¿Vale? Mantener el siguiente número de copias completas. Esto lo que vamos a hacer es el número de copias completas que tengamos. O sea, el número máximo de copias completas. Si queremos cuatro copias completas que nos haga, por ejemplo, aquí que nos pone un raíz de un banco completo cada lunes. Cada lunes nos va a hacer una copia completa de la carpeta. ¿Vale? Sin sus incrementales semanales. Pero el lunes nos va a hacer una copia completa. Con un máximo de cuatro. De cuatro copias completas. Pero aquí en este caso vamos a poner dos. Aunque no nos va a llegar porque si es el lunes no nos va a llegar. Le damos OK. Y está introducido por éxito. ¿Vale? Y ahora ¿qué pasa? Podemos ejecutar la vaca. Le damos así. ¿Vale? Y ya estaría aquí. O sea, un archivo de registro. ¿Vale? En el que nos va a poner los datos de la copia de seguridad. Entonces, si queremos ver los registros. Vamos a ver el registro. ¿Vale? Y le damos. A ver. No todo da nada. ¿Vale? Vas a comprar algo con éxito. El usuario que lo ha usado. La versión del Windows. ¿Vale? Y estos son elementos. O sea, los elementos que has hecho copiados. A ver. Ha sido. El origen ha sido. Archivos importantes. ¿Vale? Después ha sido. El destino. Ha sido. Uranium. Archivos importantes. ¿Vale? Completo. Es una copia completa. Y el número de archivos completos ha sido tres. Y este es el tamaño de los archivos. ¿Vale? Te pone también la hora y la fecha. Está muy completa la copia de seguridad. Como es incluso hasta imprimido el log. ¿Vale? Le damos ok. ¿Vale? Ya tendríamos nuestra copia de seguridad aquí. Completa. ¿Vale? No tengo el zip. Pero bueno. Estaría completa. ¿Vale? Comprimida. ¿Vale? De acuerdo. No puedo disponerla. Ahora después. Vamos a probar a hacerle una modificación a ese archivo. Vamos, por ejemplo, a añadirle otro más. ¿Vale? Vamos a añadirle, por ejemplo, una carpeta que se llame Takataka. Así mismo. ¿Sabes? Y dentro de esa carpeta vamos a copiar esos tres archivos. ¿Vale? Vamos a ir. Copiando. Lo copiamos aquí. ¿Vale? Copiadito. Esto es la alerta de activación. Ya estaría modificado el sistema. ¿Vale? Ahora lo que vamos a hacer es hacer otra copia. ¿Vale? Incremental. ¿Vale? Le damos a ejecutar. Y ejecutamos los elementos seleccionados. Ha estado copiando. Vale. Ya estaría copiado. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué es lo que cambia aquí? A ver. Ahora mismo lo que me va a poner es el tipo de copia que ha decidido. ¿Vale? Ha sido, ahora mismo, como podéis fijaros, ha sido una copia incremental. O sea, ha sido incremental. ¿Vale? ¿No veis aquí? Ha cambiado el texto este que ha sido incremental. No ha sido completa. Entonces lo que me ha hecho es copiarme los archivos nuevos. Los archivos nuevos. Si os dais cuenta, no puedo abrirlo porque no tengo el zip. Bueno, vamos a estar algún momento. Vamos a estar en WinRap. Un momentillo. Y ahora lo vemos. ¿Vale? Para comprobar que la copia de seguridad se ha hecho perfecta. ¿Vale? Vamos a ver si me carga. Voy a poner WinRap. WinRap y lo descargamos. Un momentito que se nos tarda un line. Tarda dos segundos y medio en descargas. WinRap. Le damos a la primera página. Nos busca directamente la versión que necesitamos para nuestro ordenador. Directamente la página te lo da. Te dice, este va a ser tu WinRap y este te va a descargar. Si no sale, pues perfectamente podemos comprobarlo y podemos descargarlo. Pero a ver. Va de interior el Wi-Fi. Vamos a ver. ¿Cargará o no cargará? Bueno, debería de tenerlo descargado. Pero bueno. Vamos a ver. Venga, descargadito. A ver. Está, ¿vale? Tiene aquí y está descargada. Está descargadito. Está descargadito. Vamos así. Instalamos. Aceptamos esto. Listo. Y esto fuera. Página web fuera. Vale. Ahora nos pondría aquí esto. Vamos a darle. Vale, está bien. Tiene un formato desconocido. Bueno, no puedo mirarlo. ¿Veis que cambia? Cambia el tamaño, ¿vale? Cambia el tamaño de la copia. ¿Veis? Entonces. ¿El tamaño de la copia por qué? Más que nada porque ha copiado los archivos de la incremental. ¿Vale? También. Miren. Entonces, a ver. Nosotros podemos programar la tarea, ¿no? De la siguiente manera. Nosotros podemos hacer así. Y editamos, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver. Herramientas. Cliente de la nube. Aquí. Bueno. Desde un momentito. Aquí podemos tener un horario. ¿Vale? En el que podemos nosotros programar la copia de seguridad. ¿Vale? Por ejemplo. Queremos el día de semana. Lunes. Pues seleccionamos el día del mes. Aquí tenemos también el día del mes. Con sus horarios. Con sus efectivos horarios. Y podemos aplicarlo para ejecutar las copias solitarias. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? A ver. Copia especial atributo. Vale. Estos son archivos bloqueados. Esto es una transferencia de ftp. Para que podamos ejecutarlo. Vamos a ver. Esa va a escribir. ¿Ves? Esto es para copiar online. Una copia online. Que se va a escribir el archivo y tal. Y se puede ver muchas opciones. Yo la opción a que he explicado si yo esa. Más que nada. Porque no se pasa a tener una referencial. Puede hacer la copia que te dé la gana. ¿Vale? Vamos a hacer una referencial también. Vamos a hacer una copia diferencial. Para que podáis ver. Vamos a ver. Añadimos. Biblioteca. Documento. Mis documentos. Esto es importante. Y copiamos esta carpeta. Siguiente. Exploramos esto. Destino. Curar en backup. Comprimimos carpeta. Cifrado. Y diferencial. Dos copias. Y ok. Solucidas. Tenemos la incrementaria y la diferencial. Vamos a probar la diferencial. Vamos a ejecutar. Discutamos. Ok. Vale. Tendríamos una diferencial. ¿Vale? Tendríamos una diferencial. Primera. Y ahora por ejemplo. Que queremos hacer. Archivos importantes. ¿No? Esto no es. Esto un poco. Y cogemos esto. Archivos importantes. Ahora vamos a copiar. Vamos a hacer otra carpetita. Que se llame. Igual. Dejar otro flow. Acá tan. Y ponemos. Y copiamos esto dentro mismo. ¿Sabes? Copiamos esta. Y la pegamos aquí dentro. ¿Vale? Ya se la he copiado. ¿Vale? Y ejecutamos la copia de seguridad. Vamos. Pon. Ya está. Registro. ¿Vale? Aquí tenemos la otra copia diferencial. ¿De acuerdo? Nosotros podemos copiar. Las veces que queramos. El archivo. La carpeta. Directorio. Etcétera. Todo. ¿Vale? Tenemos dos diferenciales. Esto se va incrementando. ¿Vale? Y la incremental. Y la completa. Para recuperar una copia completa. Tenemos que. Una copia incremental. Tenemos que recuperar todas las incrementales. Que tengamos anteriores. ¿Vale? La diferencia es no. Bueno. Pues. Espero que les haya gustado el tutorial este. Si que tenéis alguna duda. O necesitáis alguna ayuda sobre configuración o algo. Me la podéis decir. Me la podéis enviar la descripción. O por correo electrónico. Podéis meterlo en mi web. Para comentar cualquier cosa. Sobre el programa. Cualquier tutorial que queráis. Sobre cualquier programa. Y. Yo investigaré para. Para documentarlo lo mejor posible. Dejaré un manual por escrito. Por mí. En. En la página web. Para que podáis descargarlo. Y. Nada. Esto es todo por hoy. Y. Bueno. Espero que les haya gustado el tutorial. Y. Nada. Que se pasen por mi canal. Y suscribirse. Y. Todo. Bueno. Un saludo a todo el mundo. Y buenas noches. Adiós. Adiós.